¡Ey qué! Es que no lo sé Sinceramente yo no lo sé No sé si el equipo nos da para competir en tercera Está claro que estamos por encima Bastante por encima Al nivel de cuarta división Hemos ganado todo el partido menos uno Y ese partido A ese partido llegábamos con bastantes lesiones Bastantes titulares fuera Y sinceramente yo creo que Estamos en el nivel de tercera Estamos en el nivel de competir en tercera ¿Vale? Tened en cuenta que estamos en marzo La temporada acaba en abril Pero es que Después tenemos el mes de mayo completo Y el mes de junio completo Para seguir entrenando a los jugadores ¿Vale? Podemos seguir ahí Mastecando a los jugadores Por cierto Acabo de recordar una cosa El tema de la joven promesa Tío Ya vais diciéndomelo Prácticamente desde que empezó la temporada El tema de ojear a la joven promesa Lo vamos a hacer ahora O no Es que no sé cómo vamos al espacio Que vamos perjudicados al espacio Vamos Vamos perjudicados al espacio Tengo hueco para un jugador Tengo hueco para un jugador ¿Y cómo tengo el filial? Ahora mismo Hay algún jugador en el filial Así que Que pueda ser interesante Pero creo que de todas formas El jugador este que he visto Tengo jugadores interesantes en el filial Tengo jugadores interesantes en el filial Pero Creo que el jugador este que he fichado ¿Viene al filial directamente? ¿O cómo es esto? No sé, no sé Voy a hacer sitio por si acaso Alguno para echar 82 Antonio Cano 82 Antonio Cano No me gusta echar jugadores Es que no me gusta Me gusta porque son jugadores Que realmente puedo subir al primer equipo Y venderlos ¿Tengo espacio aquí en el filial? ¿Cómo puedo comprobar si tengo espacio? Es que no puedo comprobar de ninguna forma Si tengo espacio en el filial, ¿no? No puedo comprobar si tengo espacio en el filial Voy a echar a un jugador ¿Vale? Voy a echar un jugador Voy a echar a un jugador Este que hemos visto 82 Antonio Cano Lo siento a gusto Pero te voy a echar Porque es que No sé si Si tengo espacio En el filial Para tener este jugador Vale, vamos a ojear Futura Estrella Y ya vais diciéndomelo Desde que empezó la temporada Prácticamente Y esto que me llega a un mensaje ya Sí Vale Nos consigue a un chico Con el talento de protección De una futura Estrella Mundial Tendremos más información En las próximas semanas Vale No tenía muy claro Cómo funcionaba esto Sé que lo pedimos la temporada pasada De hecho el jugador que llegó fue Álvarez Pero no recordaba muy bien Cómo funcionaba Bueno, tenemos partido Contra el Walsall Para empezar El Walsall es el segundo clasificado Ahora mismo El Walsall está No me he fijado Creo que son 26 puntos Creo que son 26 puntos De ventaja Los que tenemos para el Walsall Y tenemos a 4 suplentes ¿Quiere decir esto que no vamos a ganar? Sinceramente creo que no vamos a ganar Creo que no vamos a ganar De hecho apostaría Porque va a ser la primera ronda de la temporada Otra opción era esta Que marcase Martín Que marcase Reis Ferreira Y todos contentos Pues ganamos al Walsall El segundo clasificado Que se queda Después de este partido A 29 puntos Con gol de Martín Que puede ser el nuevo futuro Quién sabe Y gol de Reis Ferreira Este jugador que vino gratis Y que ojo Bueno Ahí está Tiene cosas Tiene cosas El Rey Ferreira Vale muy bien Buena victoria Y lo que no me ha gustado Supongo que os habéis fijado En la lesión de Wai Nuestro pichichi Bueno nuestro pichichi El pichichi de la liga Volati Volati se empieza a quejar Volati tranquilo 9 días de lesión para Wai Malo Malo porque ya se ha perdido Este partido realmente Aunque haya jugado Parte del partido Pero se lo ha perdido Y porque sobre todo Se pierde el siguiente Y en esa lucha Por el pichichi Por llegar a 30 goles Esta no hay muy 28 Pues hombre Puede cortar un poco Ahí la progresión Aunque solo se va a perder Un partido Tampoco mucho Aquí ¿Y aquí qué? Voy a entrenar a Lee Por ejemplo No sé No sé ahora mismo Qué jugadores estoy entrenando Estoy un poco perdido De esto Estoy un poco desconectado Pero Lee está a punto De subir a 70 Vale Sube a 70 Bien Estoy ahora mismo Un poco desconectado De esto No sé Tenía entrenando Creo a Wai Diría que tenía entrenando A Wai Así que ahora lo pondremos Otra vez Vale Partido contra Stevenich Cuarto clasificado Ojo De nuevo partido Importante Contra un equipo De los de arriba Aunque no creo que sea un problema Si no ha sido un problema Igual Yendo con cuatro suplentes No creo que sea un problema De este Stevenich Sinceramente Probabilidad de ponerse En nuestro nivel Ninguna Porque somos campeones De liga Desde hace varias jornadas La última vez marcaste Dos goles Volveréis a ganar Creo que el equipo Está preparado Los suplentes Han demostrado Que están ahí Oye Han demostrado Que están ahí Han marcado Martin Han marcado Reis Ferreira Que es reserva Y ahora mismo Está como suplente Y por qué llega el equipo Tan cansado ¿Qué es esto? Ah Que no sé Que es un partido Entre semana Ni me había fijado Ni me había fijado Pues voy a jugar Vale Vamos a jugar este partido Va a ser el último partido De la temporada Que juguemos Y Y poco más que decir No hay mucho más que decir Va a ser el último partido De la temporada Que juguemos Podría jugar el partido final Sí Pero ya que nos pillan Este aquí en medio Que tienen que jugar Los suplentes Y todo eso Mejor jugar este Vale Jugamos este Voy a quitar a Edwards Que viene de jugar Para los titulares Antes Por la versión de Álvarez Por la sanción Perdón De Álvarez Estoy por poner a atacar No estoy por poner a atacar Atacar que oye Que nos dio Nos dio puntos Atacar que nos dio puntos En el último partido Que jugamos Y sin más Vamos a por ello Town Park Partido contra Stevenage Y a por otra victoria más En esta English Football League 2 Town Park Stevenage Salford Vamos a por otra Jornada más De esta English Football League 2 Jornada 39 O 40 Por ahí andaremos Y a por una victoria Que ojo Que la última vez Nos costó Nos costó bastante ganar La última vez Ojo Balón al espacio Para Edwards No Para atacar Balón de Edwards Para atacar Y atacar Y oye Tenía hoy la recompensa De la titularidad Y la aprovecha La aprovecha con un gol Claro que sí tío Parece el Mariano De la plantilla tío Se le dan pocas oportunidades Pero cuando aparece La lía Con 44 de media Ay atacar Pero Ha recibido Ha querido tirar de primeras Y Y apenas Ha rozado el balón Oh Que ha llegado Que ha llegado atacar Pero como ha llegado atacar Ese balón No me lo creo Eh Aún solo el paso atrás Casi no ha podido llegar Mendoza a rematar Oye ¿Pintas o qué? Casi 6 minutos Y ha añadido 2 Bueno Eh Bueno vale Buena primera parte En general No ha llegado mucho el Stevenage Nosotros hemos hecho lo que hemos podido De la cara La verdad es que es muy malo De la cara es malísimo Pero deja cosas Deja cosas En el anterior partido Y una asistencia En este Ha marcado el gol de la victoria De momento Eh Es malísimo Pero Oye Aporta Aporta cosas Aporta Aporta sin duda Que no ha aportado nada El que no ha aparecido Eh Por cierto De la cara está muerto Lo voy a cambiar Vale Aportará todo lo que tú quieras Pero si está muerto Está muerto Tío Hay que cambiarlo El que no ha aparecido de momento Es Mendoza Y eso es noticia Es noticia que Mendoza No aparezca en un partido Veremos en la segunda parte Empieza a tener un poco más De incidencia en el juego Porque de momento Es que no está No está Que bien Mendoza Como se va Mendoza que la cruza Y Mendoza que Provoca un córner Por lo menos Pues con este centro Con esa recepción del portero Estamos en el último minuto De descuento Y solo espero Que el árbitro De verdad Vete al final Partido Partido difícil Partido difícil Los últimos partidos Con el equipo suplente Nos han costado Ojo Lo vamos a tener Lo vamos a tener Con Mendoza No, no lo vamos a tener Bueno, nos ha acabado el partido Y nos ha costado Los dos últimos partidos Con el equipo suplente Y ha resuelto atacar Lo que más increíble me parece Es que haya resuelto El peor jugador del equipo Pero de lejos Es el peor Es malísimo Pero así Pues dio la asistencia Para el gol de Edwards En el anterior partido Y ha marcado el gol El único gol En este partido Es así Es increíble Pero completamente cierto Un partido que de nuevo Nos ha costado Mendoza No ha terminado a aparecer Edwards Cuando ha salido La segunda parte No estaba al 100% físicamente Reis Ferreira en punta Veo que se pierde Granero en banda derecha Está limitado Verdejo sí que tira El centro de campo sí que tira Realmente Aunque Mendoza No haya tenido su mejor partido No haya aparecido tanto Pero Verdejo y Edwards Sí que están muy finos En el medio Edwards es el centro campista Bradley No Morgan Y bueno pues No ha sido un gran partido Pero ha sido un partido Que hemos ganado Ya está Tres puntos Y a seguir Y a seguir Este seguramente Es el último partido Que ya hemos jugado Esta temporada Y ahí tenemos Esa victoria ¿Y ahora qué? Pues ahora preguntará Pues no sé por qué ¿Por qué no hemos visto antes? Pues porque venía de jugar Un partido contra el Walshal Segundo clasificado Y estaba descansando El Shalford se mantiene invicto Hasta ahora ¿Os veis capaces de continuar Con la racha? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Estáis a defensa con la segunda parte? Sí Hemos sido mejores No, no, no No hemos hecho un gran partido Pero Pero es que el Stevenage No ha tirado Takar marca su primer gol De la temporada Pues ha sido un gol Que ha decidido bastante Así que gracias Gracias Takar Porque ha sido un gol Sin duda Importante ¿Al Stevenage Lo hemos habilitado? Creo que tampoco Mucho No estaba cuarto Creo Se pone quinto Ahora Lo pasa a la Crinton Pero vamos Tiene casi asegurado El puesto en playoff Y tiene difícil Leer hasta en su directo Así que creo que Tampoco hemos cambiado Mucho con esta victoria Vendremos jugadores Con compromisos internacionales Takar con India Pues es normal Que vaya con la India Porque en los últimos partidos Takar ha resuelto Grande Grande Takar Felicidades Por esa Convocatoria Con la selección India Vale Y enhorabuena también Para White Que llega Para este partido Y eso me gusta Me gusta que White Llegue para este partido Vale Pues con White Y Con Carvajal Martín y Godín Nos enfrentamos al Swinton Town ¿No? Swinton Town Sí Swinton Town en casa ¿Y quién si no iba a marcar? Pues White Que no estaba al 100% Pero le daba Para jugar media parte Y Marcar Marcar otro más Y si no me equivoco Son ya 29 A uno de los 30 En liga En liga Vale Yo creo que en general En la temporada Llevamos de 30 Pero en liga Todavía no Bien White White aparece como jugador Prometedor Esto es nuevo Esto estaba así antes No sé No sé Estoy por ir a mirar El potencial de haberse subido White aparecía como jugador Prometedor Igual siempre apareció Como jugador Prometedor Y Y Y Y no es nada Esto Pero así Por hecho no me joder No perdemos nada de tiempo White ¿No has subido potencial? Ok Cuando digo White Digo otros jugadores también Galeano por ejemplo ¿No? White Bueno Ya está Pues no ha subido potencial Vale Vale Ya está No pasa nada No pasa nada Llevamos de subir O no O no A ver No tiene por qué No tiene por qué Pero Hombre Un jugador que marca 29 goles Que es el Pichichi de la liga Yo creo que se le podría subir el potencial Por cierto Me voy a poner abajo Si no tampoco cosas Decía EA Que igual al Pichichi de la liga Se le podría subir el potencial Digo yo Se me ocurre Llámame Llámame loco Campos vuelve Y Campos vuelve Es bueno Aunque Martín tampoco Que haya estado mal Martín no ha estado mal Pero Campos es el titular Tiene menos potencial que Martín Es una realidad Pero Pero en algún momento Aparecerá Campos ¿No? Y liderará el ataque del equipo Vale Pues sigue Carvajal Sigue Martín Sigue Godín en defensa Morecambia es el siguiente rival Morecambia que está en la parte baja De la tabla Campos vuelve al banquillo Y 4-1 1-4 mejor dicho Ganamos al Morecambia Y goles de Galeano En liga ¿Cuántos goles marcó White La temporada pasada? Porque White no es nuevo De esta temporada ¿No? White estuvo la temporada pasada Con nosotros Efectivamente White La temporada pasada Ojo Ojo En 39 partidos En 39 partidos Marcó 4 goles En 39 partidos Marcó 4 goles Esta temporada Lleva 31 No sé en cuántos Ahora cuando acabe el episodio Veremos las estadísticas del equipo Pero Es completamente increíble Lo que ha conseguido Este Este jugador Estaba abriendo sin querer He abriendo sin querer el Discord Soy así Matías Fernández Está recuperado Dice ahí Pues Al banquillo De momento Sí De momento Al banquillo De momento Al banquillo De momento Vamos a dejar un partido En el banquillo Y cuando esté al 100% Vamos a dejar los jugadores así Porque está funcionando bien Martín Está funcionando bien Carvajal Tengo que cambiarlos ¿Vale? Y ya cuando estén al 100% Estos jugadores Pues lo ponemos Si ya tengo Romero A ver, a ver Porque me han llegado varios mensajes El problema es que Harvey Allen Ya Ya, pero es que Tengo hueco para uno Tengo hueco para uno Y viene ahora Una joven promesa ¿Sabéis? Entonces Lamentándolo mucho No os voy a poder subir A primer equipo Yo por mí A los jugadores random Los echaba Muchos me decían Que he echado a los jugadores random Pero es que se pueden echar Dos por temporada Y para echar dos La verdad es que prefiero esperar Ya hemos empezado a recibir Ofertas de cesión Por este tipo de jugadores Así que es cuestión de tiempo Que empiecen a llegar Ofertas de traspaso En vez de cesión Vale, el jugador ha vuelto Veamos ¿Este es? ¿Sergio Aguirre? Sí, tiene toda la pinta Sí, además He abierto esto Y aparecía ahí Directamente Vale, pues en principio Sergio Aguirre Es la nueva promesa La nueva joven promesa Que tiene 62 de media Voy a hacer la competencia A Mendoza Eh, viene a hacerle competencia A Mendoza Mendoza es un jugador Mítico de esta serie Vamos a subirlo Nos quedamos sin espacio Evidentemente Y este en principio Es la joven promesa Ahora bien ¿Será una joven promesa De excepcionalmente Como la fue Álvarez? Pues lo vamos a ver Ahora mismo La verdad Todo una joven promesa Vale Bueno Ya más que Álvarez Álvarez es quien ni siquiera Llegaba a tener gran potencial Vale, pues vamos a apuntarlo Por aquí Vamos a hacer un apunte rápido Por aquí Toda una joven promesa Toda una joven promesa Eh, Aguirre Que es el nuevo Eh, va a ser el nuevo Centro de la pista El nuevo medio centro Y va a entrar en Mendoza suplente Claro, aquí hay Hay un problema Bueno, no 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 va a haber un problema Y no va a haber un problema Porque los suplentes No van a jugar más A que acaba la temporada Así que no No va a haber un problema Ya está No hay problema ¿Pues sabéis que había problema? Pues no No hay problema No hay problema Como los suplentes No van a jugar más No va a haber debate De quitar a White o no De quitar a Mendoza o no Vale Pues partido contra Wimbledon Eh, si no me equivoco Vamos a partido por semana Sí, quedan cuatro partidos Los cuatro ahí En En sábado Y Y poco más Vale, yo creo que ya Campos Podría entrar O Fernández Ahora veremos Dos a cero Ganamos Con Gómez de Fernández Y Martín Fernández Que tiene minutos No los tiene Campos Que sí los tuvo En el partido anterior ¿Cómo van las recuperaciones? ¿Qué problema? Es que me tengo que meter aquí Para mirarlo Pues Sigue recuperándose No tengo No tengo prisa por ponerlos El equipo está ganando Todos los partidos No tengo prisa por ponerlos Vale Me ha decepcionado mucho En jugar Uff Rey Ferreira Que era ese reservativo Calla tampoco Estoy muy contento Con las oportunidades Que me estaba brindando Muchas gracias Ricardo López Jugador con más media del equipo Y el que iba a liderar El proyecto Con goles No lo está liderando Eso ya os lo digo Varios juveniles se van No tengo sitio No puedo hacer nada Para evitar esto Vale Entrenamiento Veamos que jugadores Pongo a entrenar Porque Wilde llega ya a 70 Y ahora mismo En el once suplente Solo queda En el once titular Perdón Solo queda un jugador Por llegar a 70 de media Que es Galeano Y ya el resto Pues son suplentes Que puedo poner a entrenar Y como puedo poner Suplentes a entrenar Vamos a poner por ejemplo A Godin Vamos a poner por ejemplo A Godin Que ahora mismo está jugando De titular Por la lesión de De Mansilla Creo que es el que está lesionado Y aquí tenemos ahora mismo Carabajal Martín Ya no son tan importantes Porque se ha recuperado Matías Fernández Y Campos Así que aquí En vez de a Martín Ponerle dos Podríamos poner uno A Gutiérrez Por ejemplo A Gutiérrez Por ejemplo Al otro central Julio Gutiérrez Julio Gutiérrez Y Godin En principio Tienen potencial similar Así que vamos a entrenar A los dos Vamos a entrenar a Martín Y a Carabajal Que a Carabajal Realmente podría quitarlo Y podría poner a otro Suplente que subiese a 65 Pero bueno Da igual Vamos a dejar a Carabajal Que suba a 70 Y ya está Y tendríamos ahí Un suplente de más nivel Con 70 Que no estaría tampoco tan mal Vale Seguimos avanzando Nos quedan dos o tres partidos Tres partidos Siguen finalizando Contra todos los juveniles Es que me da igual Es que no puedo hacer nada No tengo espacio No podéis solicitarme subir Y si os queréis ir Pues ahí tenéis la puerta No puedo decir otra cosa Partido contra el Exeter El Exeter City Vale ¿Cómo están los jugadores? Están ya recuperados Campos está ya al 100% Vale Pues Campos vuelve a la titularidad Al mismo tiempo que Horacio Sánchez Se perderá el partido Por sanción Y al mismo tiempo que Martín Vuelve a ser suplente Y alguno por aquí que Mansilla No, Mansilla ha sido fuera Vale Pues vamos al partido Vamos a ver el siguiente partido Será contra el Exeter City Nos quedan tres partidos ¿Cuánto tiempo llevamos? 28 minutos Quizá debería acelerar un poco Para que no se hiciese súper largo Este final de temporada No sé Si se hace un poco más largo Pues se hace un poco más largo Vamos con la pareja de centrales Suplente Con Carabajal Y con esos tres jugadores Ganamos el partido Gol de Hernández Otro de López Ricardo López Y otro de Álvarez Bien El jugador que lidera el proyecto El que debería liderarlo Que es Álvarez Que es la joven promesa Que cogeamos Y un gol de Nuestro lateral derecho Que es lateral izquierdo Hernández Y que marca bastante goles La verdad No sé si eso de ser zurdo En la banda derecha Le está viniendo bien Para entrar adentro Y tirar el La curvita La rosquita Al palo largo Supongo que sí Sánchez jugará el siguiente partido Ya cumplido sanción Y Volati 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 Fuiste para el titular Durante un tiempo Pero ahora no lo ves Tío No lo eres Y tienes que aceptarlo Y ya está Bueno estamos a Hemos llegado a los 130 puntos Hemos llegado a los 130 puntos El Walsal ha llegado a los 100 puntos El Walsal ha llegado a los 100 puntos Ojo Incluso No En Newport County Se quedarían 98 Si ganan a los 3 que quedan Vamos que no son pocos Que no son pocos Vale Nos enfrentamos al Bari ¿Dónde está el Bari? No tengo ni idea ¿Por qué no sé? ¿Por qué hay rueda de prensa aquí? Venimos a una victoria frente a la Xeterio Se espera un enfrentamiento contra un equipo inferior ¿Tienes que compensar a su multa de destreza con agresividad? Podría ser ¿Qué pasará hoy? No sé Queremos al Bari El Bari creo que está en defenso En defenso entre comillas Porque no hay división inferior a este Dentro del juego No sé Supongo que es por eso Por lo que hay rueda de prensa Bueno Campos ha vuelto a la titularidad Sánchez ha cumplido sanción Matías Fernández creo que todavía no está al 100% Así que no tengo prisa por ponerlo Y partido contra el Bari 4-1 Ganamos Otra vez Martín que marca desde el banquillo Marca White Otra vez Otro de White Álvarez Y lo hace también Godín Que bueno Pues con Godín no nos está yendo mal Oye Estamos cumpliendo Y Y entiendo que no estará haciéndolo mal El chaval ¿No? Estará cumpliendo Estará haciéndolo bien Creo Supongo Vale Otro entrenamiento más Seguimos ahí subiendo de media Yo seguiré haciendo los entrenamientos ¿Vale? Cuando acabe el vídeo Evidentemente Hasta llegar a esa tercera temporada Que ya comenzaremos en directo Lee se perderá el siguiente partido White lleva ya 32 goles 32 goles Tentocampista Recuerdo Y Matías Fernández está ya al 100% ¿O cómo? Sí Vale Pues está al 100% Regresa la titularidad En ese extremo derecho Solo falta ya Mansilla Mansilla es el único que queda lesionado Bien Bien, vale Aguirre sinceramente Lo debería meter en el banquillo Y quitar a Verdejo Pero mira Aguirre ha llegado tarde Ya la próxima temporada Empezarás como suplente desde el principio Y... Todos los libros O no Empezarás como suplente No sé Va a depender también de lo que encontremos Igual ya De hecho ya en la tercera temporada Puedo empezar a fichar James Ojo Ojo a eso Bien, pues Lee sancionado ¿Jugará Edwards? No Sería lo más normal Juega Mendoza ¿Por qué juega Mendoza? Prime of Southport Último partido de esta English Football League 2 Último partido de una liga histórica En la que hemos ganado Todos los partidos Menos uno Menos uno Que fue un empate Hemos ganado 45 Partidos Hemos ganado 136 puntos De 138 Porque hubo un empate Hubo un empate ahí Y... Y ahí está el empate Bueno, goles en contra 23 0-5 Salimos de... En goles en contra 116 goles a favor Grandes números Grandes números En esta temporada 136 puntos Es que hemos ganado 45 partidos Así que hemos empatado uno ¿Hemos empatado uno? ¿Cuándo fue? Enero Enero no, febrero, ¿no? Diría que fue en febrero A ver 0-1 Eso no fue Aquí está Contra Crowley y Town Empatamos un partido Contra Crowley y Town Que ha acabado décimo Contra Crowley y Town Que ha acabado décimo Empatamos 1-1 El 13 de febrero Increíble, pero... Pero cierto En fin, ahí tenemos Bueno, equipos Castierne Walsh y Newport County Nos acompañarán En la tercera división Accrington, Forest, Green Town Knucklefield y Stevenage Se jugarán El playoff Ojo, el Stevenage Que después de perder Contra los otros Ha caído Hasta la séptima posición Estaba cuarto ¿Y qué más? Pues poco más Porque no hay equipos Que desciendan Así que no hay Mucho más que ver aquí El Trammer y Robbers Que no pudo presentarse En ese partido Contra nosotros Ha acabado décimo Sexta posición Mitad de tabla Para un equipo Que ha habido Un partido En el que no ha podido Presentarse Pues no está ni tan mal No, ha quedado en mitad De tabla Por abajo Leito Marien Morecambe Carly's Le United Green By Town Y el Bari El Bari que era Recién descendido De tercera Bueno, pues ahí queda Ahí queda eso Ahí queda esta tercera Esta cuarta división inglesa Y poco más Tendremos los playoffs De hecho ya están No, no están No están Pero vamos Que será A ver Será tercero contra séptimo Y cuarto Cuarto contra séptimo Perdón Y quinto contra sexto Serán los playoffs Y los que ganen Pues se enfrentará En la final del playoff Y el que gane Ascenderá Junto con Los otros tres El ascenso directo Esto es lo que nos deja La liga Vamos a ver Que nos dejan Los entrenamientos A ver si vemos Alguna subida de media Antes de acabar Pues sí Vemos a Martín Que sube 66 Y botín a 65 Bien Correcto Vale Pero en una agenda de esto Vamos a ver Las estadísticas De esta temporada Vamos a ver Cómo ha acabado Esta segunda temporada En cuanto a números En cuanto a números En los que sabemos Que White Pues va a ser El dominador Absoluto Absoluto ¿No? Mejor jugador de la temporada Yo creo que Hay pocas dudas Hay pocas dudas De que ha sido White Vamos a ir viendo ¿Vale? Mira Seguido Rivero Que lo teníamos cedido En el Leito Morien Ha jugado 8 partidos Oye Ahí está 0 porterías a 0 En 8 partidos Oye Pero ahí está Pero ahí está Ha jugado Ha tenido minutos Veo por aquí Volati por ejemplo La portería Bueno voy a ir pasando rápido No vamos a Pararnos en todos los jugadores Si me quiero parar En Roberto Hernández Lateral izquierdo 40 partidos 10 goles 10 goles Y 18 asistencias 10 goles Y 18 asistencias Para Roberto Hernández Lateral izquierdo Jugando de lateral derecho Nada que Objetar a este jugador Bueno Sigamos viendo por aquí Por ejemplo Es que mirad El lateral en la otra banda Un gol y 3 asistencias Es que mirad La diferencia de números Entre uno y otro Uno jugando a la derecha Y otro a la izquierda Y este jugando a la derecha Siendo a la izquierda Brutal Mansilla por aquí Un jugador muy importante Godin ha subido de importancia En esa fase final Horacio Sánchez Formando esa Esa pareja El móvil vibrando Bueno Edwards Lee por aquí también Álvarez ha acabado Al final con 12 goles Se ha puesto las pilas Un poco ahí al final Mendoza 6 goles 6 goles para Mendoza Muy bien Mendoza Muy fino Muy fino Mendoza Aguirre al final Ni ha debutado Bueno Ya tendrá tiempo Y aquí el héroe El héroe total 40 partidos En liga Son liga 38 partidos 33 goles Y 6 asistencias Subando goles y asistencias Son 39 Más Qué partido jugado Luis Mendoza Luis Mendoza No, Luis Mendoza También ha estado bien Pero no Conor White Conor White Apuntaos a este nombre Porque aunque no suba el potencial Tiene que ser importante Tiene que ser importante En este equipo Seguimos Más jugadores Ferreira Por aquí López Ricardo López Mucho tiempo ha lesionado López Aún así ha jugado 31 partidos de liga De 46 Así que tampoco Ha estado tiempo lesionado Pero tampoco se ha perdido tanto Carabajada Subiendo importancia A esa fase final Fernández Que llegó Llegó tarde Fernández No estaba desde el inicio De la temporada Pero tuvo una racha muy buena Después se lesionó No pena Campos y Martín Han acabado prácticamente iguales Tanto en partidos Como en goles Solo supera por un gol Campos a Martín Que ha jugado más partidos Pero también Vistos como suplente Y ha dado 8 asistencias Lo sé bastante mal Oye Tenemos un jugador random aquí Que ha jugado un partido Que es el ante el centro Y ha dado una asistencia Oye Ni tan mal para tener 37 de media Bueno Takar Takar héroe En esos dos últimos partidos Que hemos jugado en la serie Takar Es un jugador malísimo Pero héroe En esos dos últimos partidos Con un gol y una asistencia Tío Increíble Y con esto acabamos Ahora si nos ponemos a mirar Los que más han jugado Roberto Hernández Y Conor White 40 partidos para cada uno de ellos 39 por aquí 38 En cuanto a goles Es que hay una diferencia brutal Es que White ha marcado 33 Y el segundo mejor ha sido El delantero centro del equipo Con 20 goles menos 13 Brutal Y después hay otros Tres jugadores que Llegan y superan Llegan o superan los 10 goles Como son Roberto Hernández Álvarez o Martín En la banda derecha Claro Hemos tenido cambios en la temporada Hemos tenido que trabajar Hemos tenido a Matías Fernández A Matías Fernández Perdón Que se ha perdido partidos y tal Así que bueno En cuanto a asistencias Brutal también la diferencia Entre el primero y el segundo 10 asistencias de diferencia Entre Roberto Hernández Lateral derecho En el equipo Aunque lateral izquierdo De formación Y después ya por detrás Aparece Martín Aparece Álvarez White con 7 también Entre los máximos existentes López con 5 Y por último La portería es a 0 La vemos por aquí En fin Ha sido una grandísima temporada Una temporada histórica Datos Podemos ver datos De la temporada aquí Datos así finales Objetivo de liga Consigue el ascenso directo Lo hemos conseguido Llegar a 16 años De la Copa Nacional La verdad es que no sé Si lo hemos hecho Repetición de ronda 2 No sé si son 16 años Creo que no No creo Bueno ya veis Replay de ronda 2 En la FA Cup Ronda 2 en la Carabao Cup Ganadores de la English First League 2 English Football League 2 Perdón En el leasing.com Llegamos a la ronda 2 Ahí vemos el mayor Traspaso recibido Mayor traspaso pagado Ninguno Porque los jugadores Que hemos fichado Han sido gratis Y el balance de la temporada En cuanto a Victorias, empates Y derrotas 5 derrotas en la temporada Una por Copa FA Cup Carabao Cup Leasing.com Vale Son 3 derrotas Y las otras 2 derrotas Llegaron en el torneo De la pretemporada Entiendo Porque en liga No hemos perdido Ningún partido Así que entiendo Que esas otras 2 derrotas Que nos faltan Son del torneo De pretemporada Un empate Y 47 victorias De las cuales 45 han sido en liga Y las otras 2 Entiendo que también han sido En el torneo de pretemporada Así que nada Eso es lo que nos deja la temporada 124 goles a favor 40 goles en contra Muy mala La media de goles en contra De la temporada en general Aunque la de la liga Es muy buena La de la liga es 0-5 Pero la temporada en general Es bastante peor Supongo que por el que Las copas Nos metieron unos cuantos En fin Con esto dejamos La temporada Con el Salford City Segunda temporada Acabada En este modo De carrera Vigens Modo carrera Cuarta división Modo carrera Cantera En fin Muchas gracias a todos Por el apoyo en esta serie Me está encantando a mí Os está encantando a vosotros Y seguiremos El próximo martes Con el comienzo De la tercera temporada Y ahí se viene Se viene Bueno Le tengo ganas Le tengo ganas A esa tercera temporada Ya en tercera división Veremos si White sigue Si Seguimos viniendo bien Si Podemos evitar Las plagas de lesiones Como Y si podemos conseguir Un ascenso En la primera temporada En tercera división ¿Por qué no? Será el objetivo O bueno Ya veremos Ya veremos Tendremos que ir viendo Los 4 o 5 primeros partidos Para saber Dónde está nuestro nivel Realmente en esa En esa tercera división Y si nuestro objetivo Será el ascenso Nada más por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!